Buenas noches. Arranca la cuarema. Intentamos abrir en su televisor una ventana de sentimiento, pasión y emociones. Que se haga la luz. Bienvenidos a La Chicota. 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 ¡Gracias! 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 Y arrancamos con nuestro primer programa. Este año La Chicota tiene un carácter totalmente distinto a lo que veníamos haciendo en años anteriores. Voy a saludar ya a Ramón González. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Ramón va a estar aquí con nosotros cada miércoles para traernos la información, reportajes y muchas otras cosas. Junto a Ramón, un equipo humano, el que hacemos La Chicota. Muchos de ellos ya lo conocéis, lo habéis podido ver a través de la promo que hemos realizado y que habéis visto en nuestro canal. Pues todas estas personas que se veían forman parte de este equipo que vamos a hacer en La Chicota. Un proyecto nuevo y con cosas distintas, ¿no, Ramón? Distintas y nuevas. Tendremos reportajes, tendremos noticias, estaremos al día, viajaremos en el tiempo, en la memoria y donde vamos a tener tertulia, donde vamos a tratar temas de la actualidad de las cofradías. En definitiva hablaremos de cofradías. De cofradías de las cabezas, un programa hecho para el sentir de las cabezas. Y como adelanto deciros que no se perdáis la parte final del programa, un magnífico reportaje que hemos hecho del Cristo de la Misericordia. Lo dejamos ahí para verlo en la parte última de nuestra Chicota. Y bueno, vamos a comenzar ya en este inicio de programa hablando de la actualidad, de lo que va a pasar y de lo que ha ocurrido. Ramón, ¿la actualidad cofrada? Pues empezamos ya la cuaresma y empezamos ya con los movimientos. El pasado lunes, día 16, fue presentado el cartel de la Semana Santa en la capilla de Nuestro Padre Zeus Cautivo. El autor del cartel es Manuel Gallego Rincón, vecino de las cabezas pero que en la actualidad vive en los palacios. Un cartel que a continuación veremos porque nos visitarán nuestros amigos de la hermandad de Nuestro Padre Zeus Cautivo. Viene hablar también que estamos atreados con el Vía Crucis. El Vía Crucis. Empezamos por el Domingo de Ramos con la Hermandad de la Borrequita que ya tiene los curtos a la Huerta de la Esquina. Los curtos serían día 19, 20 y 21 de febrero a las 20 horas en la parroquia de San Juan Bautista. La humilidad correrá a cargo de Juan Manuel Morillas, párroco de la parroquia de San Pedro, apóstol de Puerto Real. Por cierto, unos curtos vamos a intentar grabar el altar de cultos, ¿no? Que como novedad presentaremos para el programa, intentaremos grabar todos los curtos y ya iremos presentando la novedad. Muy bien, pues eso lo veremos en la siguiente Chicota. La Hermandad del Cautivo tiene el lunes, que es uno de los actos más importantes de la cuaresma, que sería el lunes 23 a las 20 horas, el sol en el Vía Crucis, con la imagen de Nuestro Padre Zeus Cautivo, que a continuación también hablaremos con ellos. Eso nos lo cuenten en un instante, que nos cuenten más en profundidad cómo va a ir ese Vía Crucis. De la Hermandad de Nuestro Padre Zeus Nazareno, tenemos ya las 20 semanas Juvenil Cofrade, organizado por Juventud Nazarena, donde se va a inaugurar con el 20 certamen de bandas profesionales. Será el próximo domingo, 22 de febrero, a las 12 y 30, en los aparcamientos del Iperbarme, donde van a intervenir las siguientes bandas. Sería la banda San Salvador de las Cabezas de San Juan, tendremos también la agrupación musical Santa Ángela de las Cabezas de San Juan, la agrupación musical Santa María la Blanca de los Palacios, y la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista de la propia hermandad. También tenemos un viaje que está organizando Juventud Nazarena, que sería el domingo 14 de marzo, sería 9 euros por persona, sería Sevilla, y las entradas se pueden recoger en calle Cantarrana, el número 36. Y ya dentro de la hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, que ya empieza el ciclo de salir las hermandades a pedir por el pueblo, y la primera es la hermandad del Cristo, que sería el próximo sábado, 21. Bueno Ramón, pues tenemos la agenda, ¿no? ¿Tenías actividades en este inicio de cuaresma? Comenzamos la cuaresma y comenzamos ya rápido con muchas actividades. Esto está aquí ya, Pepe. Bueno, comenzamos la cuaresma, hemos pasado ya esa noticia, esa agenda, y vamos a entrar ya en el primer bloque que hemos titulado Semana Santa en la Memoria. ¿Qué vamos a poder ver en este bloque? Pues en este bloque vamos a viajar en el tiempo, y nos vamos a ir precisamente hasta el año 1991. Vamos a ver una cofradía de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, donde vamos a ver un pequeño resumen, donde vamos a ver algunas cositas que ya se han perdido y que a lo mejor hay gente que no... Algunos que recuerdan y otros que quizá no lo conozcan. Y la verdad que va a sorprender. Bueno, pues vamos a ver ese video ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a la avenida y tenemos, cogemos por el barlongano y la primera novedad es que cogemos Cuecha Buenos Aires. El cautivo no coge Cuecha Buenos Aires en el recorrido profesional y vimos bien de meterlo, la verdad, por primera vez en la Cuecha Buenos Aires. ¿Uy Vicente Alexander realmente? Exacto. Y ya pues la otra gran novedad es que hemos decidido de que lo vamos a meter en el Cerro Mariana. El cautivo coge en el Cerro Mariana es por, teníamos ganas de verla y es como si se introdujera en el Monte de los Olivos, por así decirlo, y allí lo vamos a acompañar, el cortejo lo va a acompañar con antorcha para que aquello esté iluminado y estilido. Bueno, una estampa sin verdad, ¿no? Y inédita. Sí, aprendemos que eso, que haya una estampa preciosa por allí porque hay muy poca luz y con las luces de las antorchas y eso es la imagen débil, ¿no? Me imagino hoy. Esperemos que destaque por allí, por ese trayecto de destaque enormemente y que salga bonito. Fran, y a la hora de lo que es juntar el cortejo, ¿es cortado, me supongo, por hermanos con Sirio o se ha tenido que sacar papeleta de Sirio para eso? No, no, es cortado por hermanos con Sirio. Han escortado por hermanos con Sirio. Aquí María Dolores hizo su planteamiento como diputada mayor de gobierno, lo expuso en junta, explicó cómo iba ahí el cortejo y lo vimos bien con el cambio de esta parte del Sirio de meter lo que es la antorcha en el Cerro Mariano, porque lo que comentábamos, habéis comentado antes, asociar al cautivo es asociarlo con el Cerro Mariano. Ahí nació el cautivo y se vio que ese día este vía cruzó el llevarse al Señor al Cerro Mariano. A la hora de replantear lo que es el recorrido, cada año se intenta descubrir lo que es una parte diferente del barrio, ¿no? Para que en la medida de lo posible se pueda cubrir todo lo que es el barrio. Porque me supongo que irán por tramos, ¿no? Cada hermandad tendrá su tramo. ¿El pueblo de las cabezas podrá portarlo? Sí, también hay estaciones donde también se podrán meter las personas del pueblo que quieran portar al Señor. Hablando del recorrido nuevamente, la verdad es que las ideas están llenas de simbología, y bueno, también se intenta que el recorrido sea simbólico, ¿no? Y bueno, este es el caso, ¿no? Se ha pensado también en mucha simbología por el Cerro Mariano, por las calles cercanas al barrio de la Capilla, y desde todo en cuenta, ¿no? Pues, la verdad es que sí, es que aparte también en el Cerro Mariano seguramente lo espere el coro y allí también cantaremos y ya lo acompañaremos hasta la entrada de la Capilla. Entonces, también mucho más simbólico y más atractivo también de ver. Maradolet, ¿cómo se organizan, digamos, las distintas estaciones? Porque supongo que habrá gente que vaya a participar del evento y otros que vayan a mirar. ¿Cómo configuramos aquello para que salga de una forma suelta? Normalmente, en estos actos va toda la Junta, tiene participación, a los concilios, bien con varas, porque vamos organizados primero los concilios, después vamos los hermanos de la Junta de Gobierno, vamos con las varas y el estandarte, y ya después, ya te digo, en el Cerro Mariano incorporamos las antorchas, que también es simbólico porque lo portará el coro. Una vez el coro cante, saldremos con las antorchas y lo acompañaremos hasta la entrada de la Capilla. Pero es también un trabajo de todos, todos a una y sin que falte, sin querer que falte un detalle y que salga todo lo mejor posible. ¿Y ganas a ver Vía Crucis con el primer lunes de cuarema? ¿O el formato antiguo que era el viernes, por ser viernes más gente? Quizás por ser viernes puede, yo creo que la afluencia de gente es mayor que un lunes. También la hora, normalmente un Vía Crucis no suele durar tampoco mucho tiempo, a las once o once y media de la noche está terminado, pero sí que puede que a las personas que trabajen temprano, al día siguiente o lo que sea, le cueste más trabajo salir un lunes que un viernes. Bueno, se ven un poco limitados con el tiempo, ahora hay el tiempo que va a estar en la calle, aunque es poco, como ha dicho Mario Dolores, pero evidentemente el que se tenga levanta temprano. Pero se está despertando cada vez más expectación, ¿verdad?, por los Vía Crucis, porque ya el año pasado con la hermandad de la entrada de Triunfado y llamo que las calles estaban, que lo acompañaba mucha gente al señor de la Borriquita. Sí, la afluencia de gente es muchísimo mayor, en el transcurso de los años que llevamos en Vía Crucis se ha visto que la gente, ya aparte de la afluencia, es también el respeto a una imagen en la calle, que en unos principios veíamos que serían las imágenes, tú como miembro de una hermandad y devotos pues sí lo tienes mucho respeto, pero otras gente iban a ver una imagen en la calle. Y que para mucha gente el Vía Crucis es el descubrimiento de muchas imágenes, porque por ejemplo tenemos el caso del Cristo de la Misericordia, que acabábamos de ver un buen reportaje que habíamos hecho, que para algunos era un poco un descubrimiento perdido, pero que la verdad es que en anda y bajito la gente disfruta más de la imagen. O sea, que lo hace exactamente igual con el contigo, porque vamos a poder disfrutar de ella y a una altura donde tú vas a poder rezar el nivel lo va a cerquizar. Es verdad que folclóricamente se adorna mucho lo que es la gente en penitencia. Aquí quizás hay algo más íntimo, una relación personal de lo que uno piensa, lo que uno siente con la imagen. Claro, es una cosa más cercana que lo que estaba comentando antes. Tiene la imagen más cerca, más baja de lo que es un paso, es una onda más pequeñita, no hay ese folclore de música ni nada de esto. Y claro, es más cercano a los devotos y a la gente de las cabezas. Sí, yo creo que eso que llama más a recogimiento. Más cerca de la imagen, que la tienes más cerca, yo creo que es algo. Oye, como estáis viendo la hermandad de Chacuarema, porque la verdad es que es una hermandad muy activa, todo el mundo lo sabe, pero este año ha aumentado más esa actividad, ¿no? Con la vía cruz y la presentación del cartel... Claro, lo llevamos a piñón fijo, no a tiempo. Claro, porque por ejemplo nosotros con el tema del vía cruz y lo tenemos el lunes este que viene, si tú quieres, y el jueves comenzamos los trios. Entonces, quitar una cosa de desmontar y terminar vamos a desmontar. Y también está el retiro, ¿cuál es más? Sí, en marzo, ¿no? ¿Pero de marzo era el retiro? Pues no me acuerdo qué fecha. Y el primero de marzo y aparte también el día 6 de marzo tenemos el vez a pie del señor, entonces salí de los curtos y listo para volverlo a preparar y montarlo en vez a pie. Que lo tenemos todos en un par de semanas. Que no recuerdo si fue el año pasado o hace dos llamó mucho la atención, ¿no? Porque se montó casi... El año pasado. El año pasado casi el misterio completo, ¿no? El misterio completo, con el olivo, lo metimos allí un poco... Fue una idea que... Un cambio. Que tuvo el amigo y la verdad es que resultó. Mucho, mucho. Un lote de trabajar, pero bueno... Como todo. Mereció la pena. La verdad es que mereció la pena. Un poco visto. Bueno. Nada más, ¿no? Nada más. Muchas gracias por venir. Vamos a disfrutar del Vía Cruce el próximo lunes. Nosotros traeremos un reportadito del Vía Cruce para verlo aquí en la semana que viene. Y bueno, todo lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. En el delante, un poquito más en el delante. Vamos a ir tirando la izquierda delante, vamos a aliviarme, señores, siempre agarándole un poquito de centro. Estoy tirando pato, ¿eh? Más la izquierda delante, más la izquierda delante, un poquito más la izquierda delante. ¡Vamos! 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 Y después de despedir a los amigos de la Hermandad del Cautivo, que van a celebrar ese Vía Crucis Cuarismal el próximo lunes, vamos a continuar con la Chicota. Vamos ahora a ver un reportaje que hemos elaborado, un reportaje que hemos hecho a una de las imágenes iconográficas más importantes de nuestra Semana Santa. Una obra de imaginería perteneciente a la Hermandad del Santo Entierro. Hablamos del Cristo de la Misericordia. Vamos a ver ahora ese reportaje con guión de Ramón González. Estamos ante una de las joyas de nuestra Semana Santa. El Cristo que murió para ser crucificado, el Santísimo Cristo de las Misericordias. Conmovidos por el dolor de su mirada, hoy queremos meternos entre sus brazos y contemplar, sin duda alguna, a una de las tallas con mayor calidad artística de las cabezas. Hoy conocemos a esta sagrada imagen que tiene como sede canónica la Parroquia de San Juan Bautista, siendo titular de la Hermandad del Santo Entierro, que procesiona por nuestras calles cada tarde de sábado santo. Imagen de Cristo crucificado, con un perfil anatómico realista. Y cuyas peculiaridades vamos a conocer. La postura de este Cristo nos indica que es una de las piezas más significativas y singulares de nuestra Semana Santa. Si nos vamos fijando y vamos a ir conociendo un poquito de detalle nuestro Cristo de la Misericordia, una de las piezas, repito, más importantes de nuestra iconografía, imaginería de nuestro mundo cofrade. Nos encontramos con un abultamiento en la barriga, sus costillas levemente señaladas por la lanzada. Si miramos hacia arriba, veremos ese Cristo caído, su cabeza agotado ya por la muerte, un pelo abultadito, pequeñito y rizado. Termina toda su cabellera, la barba termina en dos. Es una de las piezas más significativas de este cóctico tardío por la terminación del pie, de los dos pies que están claramente definidos. Su sudario es un paño atado a la izquierda con un nudo firme con pliegues rectos. Y si nos fijamos, su mirada, ojos pronunciantes y abultados, inclinándonos y manifestando que la muerte ya se ha pronunciado. Es un Cristo que, iconográficamente, da la característica del Cristo defendiente, del defendimiento. Y es una de las piezas cumbre del gótico tardío y de nuestra Semana Santa. Para entender nuestro presente, debemos conocer nuestra historia. ¿Fue concebido desde un principio para procesionar como crucificado? Con este Cristo de la Misericordia se escenificaba el descendimiento. Sus brazos son cogidos a través de cáncamos. Y era cuando se hacía el sistema del procedimiento del descendimiento, lo desencajaban para poderlo introducir en la mítica e histórica urna que antiguamente procesionaba. La fecha marcada para la hermandad y para el patrimonio de nuestro pueblo fue sin duda la Semana Santa de 1988, donde pudimos ver al Crucificado, como intuíamos, en su primitiva forma, para la cual fue concebida, bajo la vocación del Santísimo Cristo de las Misericordias. Fuera de la urna funeraria o cajita, como popularmente había sido conocida hasta entonces, aparecen rasgos artísticos y plásticos difícilmente apreciables con anterioridad. El Santísimo Cristo de la Misericordia estaba en muy mal estado. Entonces, en el año 1986, la Junta de Gobierno de la Hermandad decidimos que había que restaurarlo y volverlo a su posición original, según consejo del joven escultor José Manuel Bonilla Cornejo. Entonces, cuando se aproximó la Semana Santa de 1987, el Cristo fue llevado a Sevilla, a la calle San Luis, al estudio de José Manuel Bonilla, donde María Dolores Díaz Alcaide empezó el proceso de restauración haciéndole su radiografía, su estudio, y entre los dos hicieron el magnífico trabajo que presentaron en la Semana Santa de 1988, que procesionó bajo unas andas, le diluvió. Tampoco nos preocupó mucho porque el Cristo no estaba terminado de restaurar, porque después de la Semana Santa volvió a los estudios otra vez de Bonilla Cornejo, donde siguieron y ella, en 1989, procesionó totalmente restaurado. Tras la restauración, el Santísimo Cristo de la Misericordia empezó a procesionar, abriendo el cortejo profesional de la hermandad, no era una cruz de guía, era una imagen titular de la hermandad, lo que pasa que como tampoco teníamos un cuerpo de nazareno muy grande, entonces empezaba abriendo en unas andas, abriendo el cortejo de la cofradía en la calle. La restauración consistió en volver el estado original del Cristo, como estaba primitivamente, intentaron recuperar toda la parte pictórica del sudario, la iconografía que tenía el sudario, recuperaron parte de los dedos, algunas de las partes de los dedos que se habían perdido, e intentaron movilizar y fijar lo que eran los hombres del Cristo, ya que al ser un Cristo que iconográficamente hacían el sistema del descendimiento, lo que iconografiaban era el descendimiento, por lo que más desgaste tenía este Cristo era los hombros y es lo que intentaron con la restauración. Posteriormente, años posteriores, en el 2007, la Junta de Gobierno decide de hacer no una restauración, sino una conservación curativa, porque con el paso del tiempo la pigmentación se iba quebrantando, los brazos, a pesar de haberlo reajustado y de haberlo puesto a su posición primitiva, se desencajaron un poquito, se desquebrajaron un poquito y tuvieron que fijarle la postura y sobre todo repintar la parte de la pigmentación primitiva que se había desquebrajado con el paso del tiempo. En 1988, cuando procesionó totalmente restaurado, lo portaron ocho hermanos de los más antiguos de la hermandad, de los hermanos más mayores y sobre unas andas que encontramos aquí en la crista de la dezo, las restauramos, eran en forma piramidal y no llevaban soporte, eran unos ganchos que ellos, para ver que paraban, los soportaban sobre unos ganchos. Destacar también que la estación de penitencia de ese año estuvo marcada por la lluvia. Justo cuando la cofradía giraba en la esquina de calle 9, calle Pozo, se vio sorprendida por un fuerte aguacero, obligando a la hermandad a refugiarse en la ermita de San Roque, donde hizo noche para regresar a su parroquia en la tarde del domingo de resurrección. En la calle 9 empezó a diluviar, fue el diluvio universal, zapatillas de Nazareno corriendo entre el agua, y entonces nos dieron entrada en San Roque, pero no estamos aquella noche en San Roque, y el domingo de resurrección, por la tarde, volvimos a nuestro templo. ¡Gracias! 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 Dentro de nuestra hermandad, el Santísimo Cristo de la Misericordia, con el paso de los años, ha ido adquiriendo mucha más devoción por nuestros hermanos fieles y devotos. Desde que el Cristo procesionaba en unas andas, que lo portaban unos nazarenos, pues a partir de ahí, el Cristo fue ganándose a la gente de nuestra localidad. Posteriormente, pasamos a sacarlo en procesión bajo un paso, sobre un paso, perdón, en el que lo portaban hermanos costaleros. En la actualidad, con su propia cuadrilla de hermanos costaleros, una joven cuadrilla, que está mandada por Eusebio Manuel García Cañas, Pepe García Cañas, Carlos Palazón Fabián y Cristóbal Herrero Granados. ¡Gracias! ¡Gracias! El Cristo de la Misericordia recibe los cultos, al igual que los dos titulares de la hermandad, los cultos Juárez Male. Y, además, pues tenemos previsto, una vez que nos aprueben las reglas, que está revisándolas nuestro director espiritual, don Jaime, pues queremos hacer una misa el domingo siguiente, al domingo de resurrección, que se llama Misa Botiva, y en la cual esperemos que podamos exponerlo en Soler Neves a Pie, y recibir su otro día de cultos. Dentro de nuestra hermandad, el Santísimo Cristo de la Misericordia, con el paso de los años, ha ido adquiriendo mucha más devoción por nuestros hermanos fieles y devotos. Desde que el Cristo procesionaba en unas andas, que lo portaban unos nazarenos, pues a partir de ahí, el Cristo fue ganándose a la gente de nuestra localidad. Posteriormente, pasamos a sacarlo en procesión bajo un paso, sobre un paso, perdón, en el que lo portaban hermanos costaleros. En la actualidad, con su propia cuadrilla de hermanos costaleros, una joven cuadrilla, que está mandada por Eusebio Manuel García Cañas, Pepe García Cañas, Carlos Palazón Fabián y Cristóbal Herrero Granados. En la Cuaresma del año 2001, le corresponde a nuestra hermandad presidir el Viacrucis Cuaresmal, y la Junta de Gobierno decide que sea el Santísimo Cristo de la Misericordia quien lo presida. Viacrucis que no pudo salir a la calle por inclemencias meteorológicas, el cual se tuvo que realizar en el interior de la parroquia. El tiempo, Juez de todo, sigue contemplando su quietud, la serenidad de un rostro que habla de sacrificio y amor, despertando fe, pasión y devoción entre sus hermanos y devotos, que en su efigie vuelcan plegarias y oraciones. Una talla concebida para morir en la cruz, y que por avatares del destino, procesionó para ser luz de resurrección. Varias generaciones te han rezado, para unas, como el Cristo de la Cajita, para otras, el de la Misericordia o Cruz de Guía, pero siempre siendo símbolo inequívoco de nuestra riqueza patrimonial y espiritual. Esta es la historia del Cristo que murió para vivir en la cruz. La Misericordia 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga para parar! Y continuamos ahora con una nueva sección en este nuevo programa de Semana Santa que estamos realizando y que estéis podiendo disfrutar en vuestras casas. Una sección, la que va a comenzar ahora, que hemos titulado La Papeleta de Sitios y va a tratar sobre temas de la Semana Santa de las Cabezas. Vamos a hacer una pequeña tertulia, un pequeño debate sobre esos temas de interés. Voy a presentar ya a los invitados que tenemos esta noche. Está con nosotros Cristóbal Rodríguez. ¿Qué tal, Cristóbal? Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Lucas Espejo. Lucas. Hola. Y está también Juan José Loaza. Buenas tardes. Bueno, Ramón, una nueva sección, Papeleta de Sitios, de tertulias, debates, temas de interés. ¿Qué vamos a tratar en esta noche? Pues esta noche vamos a tratar uno de los temas que más nos gustan o que están más desconocidos para algunas etapas. Y vamos a tratar los 30 últimos años de la evolución de las hermandades en las cabezas. O sea, cómo han evolucionado las cofradías y las hermandades en los últimos 30 años en las cabezas. En los últimos 30 años. O sea, son un montón de años. Según habrán pasado muchas cosas, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? Lucas, en el Chóbal. A ver, 30 años de las hermandades en las cabezas. 30 años. Yo creo que para empezar a hablar un poco de esos 30 años, yo creo que sería mejor Cristóbal que empezara a marcar un poco la idea, el primero por ser el mayor y el que estuvo, se puede decir, vinculado en una de las hermandades en aquellos hace 30 años cuando la hermandad del cautivo, pues dio, o llamarlo de alguna manera, aquel salto de calidad o aquel cambio que hizo la hermandad del cautivo en la Semana Santa de las cabezas. Evidentemente, estos 30 años han dado mucho decir en el tema tanto de costalero como de embellecimiento y de zorno de lo que es la Semana Santa, porque hace 30 años, aunque relativamente poco tiempo, los que estamos aquí, a excepción de algunos, recordamos mucho, ¿no? Yo verdaderamente estaba muy vinculado a la hermandad del cautivo y todos recordamos que antes de los costaleros, pues la Semana Santa era otra Semana Santa, a partir del costalero hermano, podemos llamarlo, la Semana Santa empezó de alguna manera a evolucionar. Pero un tipo de Semana Santa diferente, ¿verdad Cristóbal? Hombre, diferente, aparte de lo que haya podido dar decir un gremio u otro, la Semana Santa es que ha ido avanzando a paso agigantado, ¿no? En todos los aspectos. Sí que es verdad que, por ejemplo, hubo una etapa en los años 90 donde vivimos, por decirlo de alguna manera, en lo que fue el boom de las cofradías en las cabezas, ¿no? Y fue de los últimos años, sí que fue donde la Semana Santa más, podríamos decir, más subió, más creció, ¿no? Más proyección tuvo. Más proyección tuvo. Y la hermandad de la terapia de Don Rosalén también ha impulsado mucho lo que es la Semana Santa de las cabezas porque ha completado de alguna manera, podemos llamar, lo que sé, una demanda que había en el pueblo de Domingo de Ramos. Siendo niños, siendo niños, no teníamos Domingo de Ramos aquí en las cabezas y por ver Semana Santa y los que no pudiéramos ir, no pudiéramos ir a Sevilla, no íbamos a Lebrija. Lebrija. Se quedaba muy corta, supongo, ¿no? Se quedaba muy corta. Sí. Claro, es que la Semana Santa antigua de aquí, bueno, pues, si nos vamos a la época que conocimos, Cristóbal y yo, ustedes no la conocieron, era todavía más corta porque si nos vamos a esa primera etapa de la Semana Santa, el cautivo salía el jueves. Salía el jueves. No, salía el miércoles, salía el jueves. Sí. Entonces era jueves, madrugada, viernes, tarde y sábado, que es lo que yo conocía. Antiguamente, según tengo entendido, la hermandad del Santo Intierno salía el viernes por la noche. Ya luego cambió al sábado. Eso no lo conocía yo tampoco. Pero antiguamente salía el cautivo, bueno, lo antiguo era Jesús por la mañana, Cristo por la tarde y el Santo Intierno por la noche. Sí. Ya luego, cuando ya se empieza a abrir un poco más el tema de las hermandades, entra la hermandad del cautivo, que yo me acuerdo, por lo que yo tengo entendido, ¿vale? Ya empieza cautivo el jueves, viernes por la mañana, bueno, madrugada Jesús, viernes por la tarde el Cristo y Santo Intierno el sábado. Ya cuando ya se incorpora, bueno, primero cambia la hermandad del cautivo al miércoles. Y luego se incorpora la hermandad de la entrada en Jerusalén, pues la verdad es que se puede decir que tenemos una Semana Santa relativamente completa. Más guardando la cronología de la pasión y muerte de Cristo. Y en la actualidad incluso hasta más seria, porque fue en los años 90 cuando, como dice Juan, vino el resurgir de las cofradías, debe las hermandades de otros puntos. Coincide el resurgir, como dice Ramón de las cofradías, con el nacimiento de la hermandad, de la entrada de Jesús en Jerusalén. El año 93 ya se crea y coincide con la plenitud de ese auge de hermandades a nivel local. Ya todo el mundo se implica un poco más, muchos hermanos que no pertenecían a hermandades pues se vinculan, digamos, a la hermandad de Domingo de Ramos, e inclusive de otras hermandades, que pertenecen a otras hermandades, pues también se vinculan, digamos, para darle, digamos, ese... subía ese escaloncito que le faltaba a la Semana Santa de las cabezas, que estaba, digamos, ahí huérfanos de Domingo de Ramos. Y al margen del enriquecimiento patrimonial, que va con el latente y patente, y se puede ver en todas las hermandades, al margen de eso, es verdad que los últimos años sí ha habido más divulgación y más conocimiento en lo que son esas imágenes, la importancia que tienen, no solo desde el punto de vista del culto, sino desde el punto de vista matrimonial. Eso no existía, o existía muy... Bueno, no es que no existiera, es que la información que hay... No es que no existiera ahora, ¿no? Los tiempos eran otros. Antes no la había, antes no la había. Aquí antes, yo me acuerdo cuando todo el mundo pensábamos, el Cristo pues se le atribuye a Martínez Montañez. No era a Juan de Meza quien se le atribuía. El Cristo se le atribuía a Martínez Montañez. Hasta que en el 83, cuando le hacen la restauración, pues aparece el pergamino en la parada del Cristo, el documento de hechura de la imagen. Pero antiguamente yo me acuerdo porque se estaba... Yo tengo un familiar en Jerez que hace mucho tiempo estaba en el instituto estudiando y vino a hacerle un reportaje al Cristo con un equipo de chavales de su clase porque estaban estudiando Martínez Montañez, querían hacer un reportaje de alguna de las imágenes de Martínez Montañez y vinieron a hacerle el reportaje al Cristo porque siempre se hablaba de que el Cristo era del círculo de Martínez Montañez, atribuido a Martínez Montañez y hasta que no llegó esa restauración del 83 y se descubrió el pergamino, pues no se sabía. Si nos ponemos con todo el tema... Yo siempre pienso, en lo que estamos hablando de la evolución, yo creo que el principio de la evolución de la Semana Santa, al contrario de lo que ha dicho Cristóbal, yo no pienso que es con las cuadrillas de costaleros. Yo pienso que el principio de la evolución de la Semana Santa, y a lo mejor voy a meter un poquito la gamba en mi forma de pensar, la evolución de la Semana Santa de las cabezas empieza cuando un grupo de personas empiezan a trabajar por las hermandades y no se deja de que la hermandad es única y exclusivamente los días de Semana Santa y nos juntamos un grupo de gente, ponemos dinero entre unos cuantos, buscamos el dinero de alguna forma para sacar la hermandad a la calle, sino que cuando un grupo de personas empiezan a trabajar por una hermandad y empiezan a vincular o a regir lo que es la hermandad en sí, cuando de verdad las juntas de gobierno empiezan a funcionar en las hermandades de las cabezas, que puede ser a principios de los 80 o por ahí. Un poco antes, quizás. Bueno. Finales de los 70, principios de los 80, porque luego ya viene el tema de los hermanos costaleros. Pero esos hermanos costaleros empiezan porque esa gente antes han estado trabajando por la hermandad y han hecho... Organizados de alguna manera. Claro, se han organizado y han hecho que la Semana Santa se vea desde otro punto de vista. Entonces, como se veía antes, el jueves nos vamos a San Roque a ver salir cautivos, la madrugada nos vamos a ver en Nazareno porque Jesús es Jesús y tenemos que ir todo el mundo a verlo. Y no, sino que ya empieza la gente a trabajar a finales de los 70, como dice Cristóbal, a principios de los 80, ya empiezan a trabajar la gente por las hermandades, a llevarse relativamente casi un año entero, como estamos ahora, trabajando por las hermandades. Más o menos, no vamos a vincular si ahora se trabaja más o se trabaja menos, pero sí se empieza a trabajar por las hermandades. Entonces, es cuando de verdad empieza el desarrollo o el boom aquel que tuvo la Semana Santa de las cabezas. Que fue un boom bastante fuerte. Hombre. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría, desde mi punto de vista, la veo bastante importante y que sería interesante de divulgar un poco, que es, por ejemplo, cuando las hermandades empiezan a trabajar, como dice Lucas, y hay otra cuestión, que después de la transición, quizás la gente que estábamos alrededor de las hermandades teníamos un poco de... estábamos un poco, no sé, preocupados por lo que... porque se podía, de alguna manera, perder lo que es esa devoción, no a las imágenes, sino esa adicción a la Semana Santa. Y no fue así, no, fue al revés, porque se mantuvo lo que es los hermanos, evolucionaron a más, y además, una cosa que a mí me llevó mucho la atención, que la gente que está alrededor de las hermandades está más comprometida. Es decir, que antes a lo mejor se era hermano por una cuestión u otra, pero a partir de los años 80, los que están, están más comprometidos y con más conocimiento de lo que es la hermandad en sí. Yo recuerdo de los años, siguen más chicos a lo mejor, de la mesa, pero yo recuerdo de los años de niños, de lo que yo tengo memoria, y lo que más cercano tengo, que es la cuadrilla de San Juan, como ese grupo de chavales, hacían, por ejemplo, fiestas de discotecas, rifas, poníamos dinero para pagar lo que es el llamado... La gente, lo que estamos hablando, la vinculación que hizo que cierta gente, que fueron los primeros que empezaron, vuelvo a repetir, a trabajar durante un año por una hermandad, fueron los que hicieron que ya todo ese grupo, llamémosle costalero, se empiezan a montar los coros de las hermandades, se empiezan... El taller de bordado de vuestro, de la hermandad del cautivo, porque el taller de bordado de la hermandad del cautivo, yo me acuerdo que cuando Verónica era la mujer... Verónica Pino. Verónica Pino venía, yo me acuerdo que el cuartel de la Guardia Civil estaba en la esquina de lo que era el bar de mi padre, de los barcurritos, que estaba el hijo, que era cuando en la Guardia Civil se hacían los... la mili, con los... Sí, se hizo un tiempo. Que estuvo ese tiempo, y el hijo de Verónica estaba haciendo la mili en el cuartel allí en la esquina de mi calle, que ya estamos hablando de hace unos cuantos años, es decir, tú te pones a mirar, a raíz de esa labor que esa gente empieza a trabajar en las hermandades, y es cuando empieza a crearse todo el organigrama que hay ahora mismo dentro de las hermandades. Hace que los costaleros empiecen a funcionar, hace que los costaleros se vinculen a la hermandad, y que el hermano o el nazareno se vincule a la hermandad, que se crea que pertenece a la hermandad, no que yo salgo en mi hermandad de nazareno y no que no sabe nada, sino que hay gente que se va vinculando cada vez más, y se van haciendo esos grupos que hoy son, por llamarlo de alguna manera, pero se van haciendo lo que hoy conocemos como hermandad. ¿Y la sociedad en este caso de las cabezas ha evolucionado con las hermandades? ¿Se ha quedado atrás, ha ido por delante? En cuanto a la idea de formación, idea de pretención colectivo, al saber estar cuando... Es lo que yo comentaba antes, que la gente está más comprometida con las hermandades, y tienen otra forma de ver lo que es la religiosidad y el compromiso de hermandad e iglesia. En realidad la sociedad también se ha vinculado a las hermandades, digamos, por ese trabajo hecho, como decimos, en los finales de los 70-80, digamos, se sienta la base de lo que queremos que sea una hermandad, que no solamente son los días previos a la salida procesional de tu hermandad, sino que es un trabajo durante todo el año, y en cierta forma, digamos, esos grupos que se van formando en torno a la hermandad, grupos costaleros, grupos jóvenes, juventud, coro, talleres de bordado, etc., etc., digamos, están todos conformados, digamos, por parte de la sociedad de las cabezas, que antes no estaba, digamos, vinculado de una forma directa con la hermandad. Ese trabajo, digamos, ha sido un trabajo importantísimo en el que hacería que, en lo que hoy tenemos a nuestra disposición, que es una hermandad abierta hacia todo el mundo, y con un trabajo realizado durante todo el año, en este caso. En el año 82 aparece el pregón de Semana Santa, que de alguna manera también une a las hermandades, y le da un carácter importante a lo que es la Semana Santa de las cabezas. ¿Cómo eran esos pregones, Cristóbal? ¿Cómo se organizaban esos pregones? Hombre, los pregones se organizaban prácticamente igual que hoy, ¿no? Siempre, aunque el Consejo de Hermandades ha parecido legalmente constituido hace ocho o diez años, siempre había una Junta Local de Hermandades, y anteriormente se reunían los hermanos mayores y la gente, y algunos representantes de la Junta, y organizaban lo que era el tema de... De hecho, hace varios días, tuve la oportunidad, teniendo una conversación con Pepe Orocu, y me enseñaba unos carteles de los primeros... Los carteles de Pepe Rodríguez, a fotocopias. Pintados, efectivamente, pintados a boli, y eso era... Boli, no, era... No, era fotomilla. Bueno, y ese tipo de carteles, por ejemplo, ¿qué se hacía? ¿Que se sacaban varios? ¿O se ponía en un sitio? No, sacaban algunos. Eso era, vamos a ver, eso es lo que hoy... Esos carteles los hacía Pepe, lo que hoy se puede llamar una impresora de plano, hoy. Pero que no era un negativo, ¿no? Ni se sacaban varios para exponerlos por locales... Sí, 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 se sacaban algunos. Se sacaban algunas cantidades, porque eso lo hacía Pepe en una máquina de sacar de... de lo que eran los planos de dragado antiguos, donde se hacían los planos de dragado, y en el mismo papel donde se hacían los planos, en ese papel era donde Pepe reproducía esos dibujos que él hacía de lo que es el pregón. Yo creo que fueron, no me quiero equivocar, pero me voy a ver que fueron por lo menos siete, ocho... Sí, sí, sí. Mínimo siete, ocho lo que hizo Pepe. No te pongo en pie bien el año que él me enseñaba, pero creo que me enseñaba uno del año ochenta y dos. De Faltinaro. Y de él creo que venía reflejado en lo que podríamos decir el papel cebolla, lo que es ahora papel cebolla pintado. Nuestro padre hizo un nazareno con el paso antiguo con los faroles y él ataba la columna de San Roque. Ese era el cartel pintado como a mano muy chiquitito y me llamó mucho la atención. Pepe en aquella época también fue, en el tema de los carteles, Pepe hay que reconocerle también que en aquella época y dentro de las posibilidades que había fue, se puede decir, el precursor de todo el tema de los carteles. Claro, cada uno ha aportado de eso. Que cada uno, es lo que está diciendo Cristóbal, eran otras épocas, eran otros momentos. Ahora mismo basarte en lo que se hizo entonces es recordarlo. No es que estuviera, como en otro aspecto que hemos hablado muchas veces, no es que esté mal o esté bien o sea mejor ahora o sea peor antes, es que antes se hacía con lo que había y ahora se hace con lo que hay. Son otros medios. Son otros tipos de medios. Por ejemplo, en el tema de la evolución, perdona Cristóbal, yo siempre he dicho que en el tema de la evolución, en todo se evoluciona para bien y para mal. Claro. Para bien y para mal. Porque, por ejemplo, el tema del silencio que había antes pues no lo hay y mucha gente lo echamos en falta, ¿no? Es más respeto que silencio. Pues todo es bueno, ¿eh? En algunas ocasiones. Claro. ¿Vale? En algunas ocasiones. Y desconocimiento también, ¿eh? También en alguna parte con el desconocimiento. Yo creo lo que son las redes sociales, las tecnologías, ha hecho un bien y ha hecho un mal. Porque yo recuerdo cuando yo era un niño, cuando yo era un niño, no es que ahora haya menos afición a la Semana Santa. No. Hay la misma, pero estamos saturados de información. Porque yo me acuerdo perfectamente que para yo tener, para yo ver algo de la Semana Santa del pueblo, o venía al televídeo y me hacían una copia del año anterior, o si quería tener algo de la Semana Santa de Sevilla, me tenía que pegar tres meses cogiendo cupones para poder sacar colecciones del correo. Que era lo que hacía. Y lo veía cuando llegaba la cuarema. Antes no había nada. No, quería yo comentar que hablando de la aportación de cada uno a la Semana Santa, aunque ya en los años 60 hubo un pregón, también hay que valorar la aportación de Francisco Domingo a ese primer pregón del año 82, porque de alguna manera fue él, desde la revista La Verea, el que movió a las hermandades, o provocó que ese primer pregón se llevó a cabo y de ahí partió ya lo que es hasta la 34 edición, que es este año, ¿no? Entonces, también tiene su valor el trabajo en ese momento de Francisco Domingo. Y aquellos dos, me parece que fueron dos, ¿no? Los primeros que se hicieron en el cine de Boza. Se hicieron tres o cuatro, y luego... Dos o tres fueron los primeros. Aquellos pregones fueron otras cosas totalmente diferentes. Yo me acuerdo, yo tengo una copia del pregón de Romualdo, y el pregón de Romualdo eran tres folios. Claro, fue el cuarto pregón. Y eran tres folios o cuatro folios, no tenía más. Era otro tipo diferente totalmente. Yo cuando niño no intentaba de no perderme ningún pregón, porque cuando se daba el pregón, automáticamente cogía el librito que todos los niños queríamos tener. Si no lo cogía, ya lo tenías perdida. Ya lo tenías perdida. Era curioso. Bueno, y volviendo a los años 80, ¿cómo era esa Semana Santa de los años 80, Lucas? Bueno, pues esa Semana Santa era la Semana Santa que había en aquella época. Era la Semana Santa de los costaleros pagados. Era la Semana Santa de que había, en ese tema que estemos hablando, del tema de los costaleros, pues, familias o personas que le hacía falta ese jornal, y por ese jornal, pues, emparmaban las cofradías. Luego llegaban, sobre todo en el tema del Cristo, que fue el que siempre tenía un poco de más problema, porque venían del cautivo primero, luego Jesús y luego el Cristo. Y estamos hablando de cuando el cautivo salía el jueves, estamos diciendo que se salían de un paso y se metían en otro. Y llegaban la gente, pero bueno, es que, volvemos a repetir, es lo que había, es lo que había, hasta que empieza la hermandad del cautivo con aquella primera cuadrilla de costaleros de la origen de los remedios, donde Cristóbal, por ejemplo, es uno de los que estuvo, y ya a raíz de ahí se empieza porque Jesús tenía sus promesas. Además que es una palabra que, se lo comentaba de una vez cuando estamos tomando café, es una palabra que yo veo que se está perdiendo, me da mucha lástima de que esa palabra se pierda. El tema de las promesas. Yo tengo promesa de salir de costaleros, yo tengo promesa de salir alumbrando, y ya tú no escuchas esa palabra, tú la palabra promesa ya no... Se va perdiendo conforme se van perdiendo esas personas. El paso de Jesús, pues, tenía tranquilamente entre los seis que iban por fuera los brazos, o seis, no, ocho, ocho, que iban por fuera los brazos y otros cuantos que iban por dentro, Jesús podía tener tranquilamente 15, 20 personas de promesa que iban con los pagados, pero eran de promesas. No es, como dicen algunos, es que Jesús fue el primer que empezó con la codilla costalera. No, no, no. Esa no era una codilla costalera. Esas eran promesas de gente que tenían una promesa puntual, que podía durar a lo mejor 10, 15, 20 años, ¿eh? No estamos hablando de una promesa de un ratito, no. Estamos hablando de gente que tenía esa devoción y ese sentimiento hacia el nazareno de decir, yo tengo que llevar a Jesús, y yo voy en Jesús y yo tengo promesas de llevar a Jesús. Y yo me... hablo con quien tenga que hablar, pero que yo tengo que cargar a Jesús de promesas. Pero además se decía, yo voy de promesas. Igual que me acuerdo perfectamente de Paco Fleitas en... No, no, en la cajita del Santo Intierro. Paco Fleitas en la cajita del Santo Intierro siempre iba de promesas en la pata, en el zanco derecho de delante, era Paco Fleitas. Siempre. Hasta que se montaron las cuadrillas de costalero. Y ese hombre, ya te digo yo, desde chico hasta que se montó la cuadrilla de costalero, o empezaron, mejor dicho, empezó la cuadrilla de la Virgen de los Remedios, a sacar la cajita, que fue la primera cuadrilla, por decirlo de alguna manera, que saca el paso de la cajita. Paco Fleitas llegó incluso a sacarla con ellos un par de años. ¿Y por qué saca la cuadrilla del Cristo a la cajita? Porque tirando nosotros de biblioteca veíamos como una foto, una cuadrilla del Cristo delante de la cajita. Claro, ahí hubo una serie de cosas que hizo que hubiera una serie de cambios, te explico. La hermandad del Santo Intierro, antiguamente era una hermandad donde, con los gastos de la hermandad del Santo Intierro, corría el Santo Intierro hasta que en el 55, un grupo de gente, como he jurado, Juan Jesús, Juan Manuel de la Luz, Rafaelito Caballero, mis padres, un montón, que es que no quiero enumerar porque siempre se te queda alguien por detrás, ¿no? Bueno, organizan y deciden montar la hermandad del Santo Intierro. Cuando se empieza el tema de las cuadrillas de costaleros, pues bueno, la hermandad del Santo Intierro en el 83, cuando la cuadrilla de la hermandad del cautivo, las primeras cuadrillas de la hermandad del cautivo, el 63 al 64, la hermandad del Santo Intierro pues estaba cortita de dinero y se corre la voz de que, bueno, que no tiene para pagar costaleros, que no hay, que... Y entonces la hermandad del cautivo se le ofrece, las cuadrillas de la hermandad del cautivo se le ofrecen a Juan Jesús, entonces hermano mayor del Santo Intierro, para sacar los pasos del Santo Intierro desde la cuadrilla de... Las dos cuadrillas del cautivo... ¿Pero son las dos cuadrillas del cautivo sacan la cajita y la soledad o la soledad nada más? La origen de la soledad. No, 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 al principio de los primeros años sacan los pasos. Pero el último... Porque ahí había otra cosa que fue lo que hizo que luego de Cristo pasara a la cajita, que es lo que te voy a explicar, te explico. Antes, el último... Bueno, que llegaron a salir los dos juntos, el último que a patada de la soledad fue Rafael Castro, antes de que el Piña se hiciera cargo de la cuadrilla, porque lo sacaba la cuadrilla del cautivo. Pero hubo un par de años que lo sacaban los dos. Iban los dos. Los dos primeros años iba Rafael Castro y el Piña. Luego, y Frasquito Román seguía siempre en el paso de la cajita. O sea, como Rafael Castro era el hermano mayor del Cristo y sacaba de capataz al Cristo, entonces Rafael Castro dijo que para que el Piña se quedara con su gente y con el paso de la soledad que se quedaba, sacaban la cajita, la sacaban los costaleros del Cristo y él iba con Frasquito. Se habló en la hermandad, se llevó a ese acuerdo y a raíz de ahí fue cuando la cuadrilla del Cristo empieza a sacar el paso de la cajita ya hasta el año 87, 86. 86 que fue el último año que salió la cajita. La restauración. Es un vídeo que hemos visto hace unos segundos. En el vídeo que habéis visto, en el 86 es cuando el Cristo se lleva, en el 87 sale la soledad sola, en el 88 sale el Cristo. Y en el 89 se monta la primera cuadrilla de la hermandad del Santo Entiendo. Y con el 90 Juan llega el Domingo de Ramos. Ahí sí ya es lo que yo puedo contar un poco más. De esos años atrás tengo experiencia de huida, pero no de vivencia. Ya la experiencia del Domingo de Ramos, desde la primera vez que se crea la hermandad del Domingo de Ramos, tiene su primera cuadrilla de costaleros. Todos son hermanos, pertenecen. Vienen también costaleros de otras cuadrillas, que son las que van formando un poco. Yo creo que Lucas también fue... No, yo no llegué a sacarlo. Estuve en muchos ensayos. En mi bar es donde nos hemos juntado la mayoría de la gente, y sobre todo los de aquella época de los 90, cuando todos los dos estábamos metidos en cuadrillas de costaleros, estábamos metidos en el ambiente, y allí en el CIOCO nos juntábamos la gran mayoría de toda esta gente que siempre hemos estado y seguimos estando vinculados en la Semana Santa. En 1994, con las andas antiguas del Paso de San Juan Evangelista, incluso con los fardones del Paso y el escurro de la hermandad de otro padre del Sol Nazareno, se hace el traslado desde la cochera de Pepe Jeromito hasta la parroquia, a los zones de la hermandad Santo Arbato. Correcto, exactamente. Fui un año que no se podrá olvidar, aunque yo todavía en ese año estaba todavía un poco desvinculado, digamos, en contra de la hermandad, todavía no pertenecía, porque era un pequeño todavía, y no pertenecía, digamos, ni a cuadrilla de costaleros, ni a lo que es la Junta de Gobierno. Y ya años posteriores, pues ya sí que me... por cuestiones del destino, pues me ofrecen, digamos, el día a probar un domingo, además se hacía los ensayos los domingos por la mañana, en la cochera del Maestro de la Villa, en la calle de Ajito el Carpintero. Y allí, pues, probamos, y hasta allá de hoy. Y una vez que me metí debajo del paso, pues yo ya no... Y ya en 1997, cuando se hace la primera estación de penitencia... con el visto bueno, teníamos un trabajo con dos, llamámoslo así, del arzobispado, de Carlos Amigo, que nos aprobó, y nos concedió, digamos, el que pudiéramos salir, aunque nosotros fuéramos todavía como hermandad, pero nos concedió, digamos, salir haciendo estación de penitencia, igual que si fuese una hermandad, con nuestro cuerpo de Nazareno, nuestras insignias, y el paso, digamos, del misterio montado. Además, la sociedad de las cabezas siempre la ha tratado como una hermandad, ¿no? Sí, sí, desde siempre. Desde la asociación parroquial... Desde siempre ha sido tratada como una hermandad más. Además, a la vista hasta que, hasta que nos fuimos hermandad en el año 2000... 2011, que se hacen las primeras elecciones, ¿vale? Pues, éramos como una hermandad más. Entrabas en sorteos como si fueran dos de barras de otra hermandad, hacíamos nuestros cultos también como si fuéramos otra hermandad más. Es decir, que, respecto al trato, digamos, de las hermandad de la sociedad de las cabezas, como si fuéramos una hermandad. Además, la hermandad de la Borreguita ha servido también para que muchos cofrades vean la evolución para formar una hermandad desde casi los inicios. Correcto, sí. Porque la mayoría, bueno, todas las hermandades, desde que tenemos su razón, estaban formadas. Tenían reglas que había que actualizarlas, pero de alguna forma ya existían. Sin embargo, bueno, aquí partimos desde una idea primitiva hasta verla hecha hermandad. Correcto, en cuanto al constituirse legalmente la hermandad, yo la he vivido en pleno. He estado haciendo las veces de secretario desde hace ya bastante tiempo y desde la primera junta de gobierno que he presido como titular de la secretaría. ha sido una labor, digamos, súper elaborada, súper trabajada, porque lleva una cantidad de documentación el hacer tu primera regla, que me acuerdo que nos llevamos muchísimo tiempo revisándola con nuestro director espiritual, don Jaime Ruiz Blanco. Nos reuníamos con toda la junta de gobierno muchos domingos, repasándola toda para que fuese todo perfecto, no fallase ningún artículo en cuanto a la aprobación de Narzo Vispado, hasta concluir, digamos, con las primeras elecciones. Y por último, digamos, el último paso que dimos, digamos, ya para legalizarla totalmente es inscribir la hermandad en el Registro Entidad Religiosa de Madrid. Así que ya hemos combinado, digamos, desde los inicios de no tener nada ni imagen a tener inscrita, digamos, la hermandad legalmente inscrita tanto en Narzo Vispado como en el Registro Entidad Religiosa de Madrid. Cristóbal, ¿piensa que está valorada nuestra Semana Santa? Hombre, yo entiendo que sí. Además, tenemos una Semana Santa muy singular y entiendo que eso está valorado dentro y fuera de nuestro pueblo, porque evidentemente nada más que tiene que escuchar hablar de Semana Santa de la cabeza en cualquier sitio y es respetada, valorada y respetada desde lo que es las hermandades en sí hasta la organización desde la Semana Santa por parte del Ayuntamiento y la parte que el Consejo también le corresponde, porque entre todos hacemos la Semana Santa. Yo estoy totalmente convencido. ¿Es consciente nunca de la Semana Santa que tenemos por parte de los cabeceños? Yo creo que hay una gran parte que es consciente de la Semana Santa que tenemos, pero yo pienso que hay mucha parte del pueblo de las cabezas que por su falta de vinculación con la Semana Santa, porque no le gusta, por llamarlo de alguna manera. Pero una cosa es, porque aquí hay dos partes, está la parte religiosa y la parte artística. Entonces, yo sí creo que las cabezas deberían de conocer un poco más la parte artística de lo que es la Semana Santa, de qué patrimonio es el que tenemos en las cabezas y de qué, bueno, hasta dónde se puede llegar con ese patrimonio de que se conozca, de que los cabeceños terminemos conociendo, igual que conocemos, por ponerse un ejemplo, lo estoy viendo ahí al lado, la Cruz del Matadero, que conozca igual que se conoce la Cruz del Matadero, se conozca cuál es la imaginería de las cabezas, ¿no? Porque aquí está clarísimo que hay mucha gente que conoce la imaginería de las cabezas, pero también hay una gran parte que lo desconoce, que no... Y eso va más allá del valor religioso, ¿no? Claro, yo me refiero ahora mismo, estoy hablando del valor artístico que puede tener la imaginería cabeceña, porque dentro de lo que nos movemos un poco en el ambiente, yo pienso, yo pienso que la imaginería en global que hay en la Semana Santa cabeceña, la hay en muy poquitos sitios, en global, te explico. Un Cristo gótico, finales de gótico, como es el Cristo de la Misericordia, un Nazareno, que se le atribuye a la Roldana, que ahí está, que Cipito, que no se sabe, bueno, pero ¿qué? Un Nazareno, con una hechura se puede decir muy, muy buena, y con una devoción más buena todavía, y más grande que la hechura. Si nos vamos a ver a Cruz, ya es caso aparte, como obra de arte, aparte de que es caso aparte como obra de arte, es dentro de las imágenes antiguas de la Semana Santa cabeceña, la única que está reconocida. Las demás no sabemos ni quién es. Se atribuye, pero no tiene autoridad. Es esta corquita. No, no, estamos hablando de las antiguas, porque a Soledad tampoco se sabe quién la ha hecho, la Virgen de los Dolores tampoco, la escuché así, pero... Jesús tampoco, San Juan tampoco, se le puede atribuir lo que tú quieras, pero con papeles... Muchos atribuciones, pero pocos, digamos. También tenemos otra parte de lo que es la imaginería moderna, o la imaginería del último siglo XX, tenemos cautivos, Virgen de los Remedios, Borriquita, o el señor de la entrada en Jerusalén, el yacente... Tenemos un amplio abanico de todo lo que es imaginería. Yo, personalmente, Lucas, pienso que no le estamos sacando todo el partido que se le puede sacar a la Semana Santa. No, no, pero eso es lo que te estoy diciendo. Pienso yo, porque hay... o habemos ahora una tendencia que es más... ¿Cómo lo podríamos decir? Más materialista que de devoción. Me explico. Se hablan más... Porque yo he vivido, por ejemplo, a corta distancia, ahora tirando de biblioteca, los años 90 y los años 80, y yo veía otro tipo de Semana Santa como la que tenemos ahora. Yo veo ahora la Semana Santa de ahora más materialista, de... Banda, paso, mi paso anda, el paso anda, no anda, anda mal. Cuando la Semana Santa de la cabeza, por suerte, y lo repito, por muchísima suerte, es más que eso. Hombre, claro, vamos a ver. Es que, te lo he dicho antes, todas las evoluciones traen su parte buena y su parte mala. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que ha perdido la Semana Santa por la evolución? Pues, te lo vuelvo a repetir, te lo he dicho antes. La palabra promesa se ha perdido. La devoción... La devoción. Se está relativamente... Ya no es lo mismo. Ya no hay... Esa devoción que había antes. Yo he visto a Jesús, por ponerte un ejemplo, con mil mujeres detrás, entre mujeres y hombres, alumbrándole detrás. Eso ya no lo hay. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad va cambiando y todo el tema de cambio, te vuelvo a repetir, trae, bueno y malo. Pero es que la evolución es la evolución. Y la evolución, te vuelvo a repetir, trae, bueno y malo. Todo no es bueno. Yo sigo pensando que a mí me gustaría, además muchas veces lo hemos hablado, a mí me gustaría algunas cosas de lo antiguo, me gustaría traérmelo otra vez para adelante. O volver, o volver atrás. Más que materialista, yo diría protagonismo. O protagonismo. Protagonismo. De los que rodean a las imágenes. Que gran parte de la culpa la tenemos también nosotros mismos, que no estamos inculcando, digamos, a nuestros pequeños, digamos, esa esencia que hacía nosotros, gracias a Dios, por lo menos yo, desde mi punto de vista, me inculcaron en mi casa. Es decir, el respeto a las imágenes, el tema de la promesa, el tema de la esencia, digamos, esa de la Semana Santa, eso se está perdiendo, pero yo creo que también hay mucha culpa, en cuanto a que la sociedad, digamos, en el ámbito que vivimos, digamos, este estrés que llevamos, este despropósito, digamos, que no da igual, todo, nada más que, lo mío ya está, no me importa nada más, y yo creo que eso se está, se está derivando, a que los más pequeños, están perdiendo, digamos, esa esencia, que nosotros, digamos, seguimos recibiendo. Yo pienso que en los últimos años también, digamos, aumenta mucho el fervor de la Semana Santa, mucha atención, mucha expectación en torno a la Semana Santa, y hay mucho entendido, gente que le encanta, que mete todos los pasos, pero después falta, digamos, la base, ¿no? esa base religiosa, no la tiene, pero sí le encanta, por el punto de vista pictórico, folclórico, eso lo disfruta, ¿no? y llega la Semana Santa, y entre ese pueblo y Sevilla, pues, todos los días se batea, y ahí viene un montón de pasos, pero después, acaba la Semana Santa, y acaba también el cofrade hasta año que viene, y eso, eso también hay muchísimo ahora. Lo ideal sería una, una conjunción entre la religiosidad, y el arte, eso sería lo ideal, es decir, la Semana Santa no deja de ser algo religioso, pero también artístico, es decir, y va todo unido de la mano, es decir, si tú pones solamente lo religioso, y quitas lo artístico, pues, la Semana Santa estaría un poco, coja de, de una, de las características principales, y si tú, solamente, quitas lo artístico, y quitas lo religioso, pues, entonces no seremos los de la Semana Santa, porque falta lo más importante, que es la imagen, ¿no? Eso, Juan, es lo que hay, lo que pasa es que nosotros queremos más religiosidad, claro, hay un, un compendio de religiosidad y de arte, y cada uno lo ve, desde ese punto de vista, y la otra porción, lo que pasa es que nosotros, desde dentro, nos gustaría que, que hubiese más religiosidad, que hubiese más religiosidad, que hubiese más religiosidad, ese es el clásico, la botella media llena, esa es la mejor definición, yo con Luca, que eso lo hablamos, pero digo, que yo, hay veces, lo que me gustaría volver a, lo que yo he vivido, y lo que he vivido, que más me ha quedado grabado, ha sido los años 90, eso, era, es que era muy, muy diferente, pero aparte, que yo estoy de acuerdo, con Juan, lo que dice, de inculcarle a, a los niños, ciertos valores, es verdad, que es la sociedad, en que vivimos, eso no lo podemos cambiar, eso es muy difícil, eso es lo que hay, todo el cambio, tú te acuerdas, aunque, no es que quiera, yo volver a eso, pero te acuerdas, cuando pasaba el santo entierro, y cerraba la puerta de los pares, costumbres, y época, y moda, y forma de ver, pero esas cosas, van cambiando, igual que, no ella, el santo entierro en sí, yo cerraba, con mi padre, mi padre me decía a mí, cuando pasaba un entierro, con la puerta de los pares, cuando pasaba un entierro, son cambios de vida, que ha habido en la sociedad, y cambio, y formas de pensar diferentes, que, es como, como se suele decir, te gustará, no te gustará, pero que la evolución, es la evolución, y la evolución, te trae cosas buenas, para ir terminando, peligra nuestra semana santa, en devoción, afición, en crecimiento, no es que peligre, vamos a ver, la semana santa, yo pienso, que la semana santa, nos va a peligrar, yo, y espero, que no me equivoque, pero, yo no voy a conocer, una semana santa, peligrando, ni, ni que haya problema, de, yo pruebo a repetir, Dios quiera, que yo no me equivoque, pero que yo, mi visión, o lo que yo pienso, que, va a ser la evolución, de la semana santa, para que no vamos a tener, ningún problema, de que, eh, las hermandades, no salgan a la calle, de que las hermandades, se pierdan, porque no haya, gente, dispuesto a trabajar, por las hermandades, yo creo, pienso, que eso no lo voy a conocer, que luego, más adelante ocurre, vale, yo, más adelante, pero que, tranquilamente, son 50, con que dure 30 añitos, más, me doy con un cantito, los dientes, y yo, en esos 30 años, espero ver, yo, la revolución, con la base, que tenemos, ahora mismo, las hermandades, no debe de peligrar, digamos, el que esto siga adelante, sí que, verdad, que se irá transformando, cada vez más, a pasos más agigantados, cada vez más, porque, la sociedad, nos estamos, digamos, es decir, antes a lo mejor, evolucionamos, o veas tú la evolución, en algunas características, en concreto, la semana santa, en 10 años, y a lo mejor ahora, en dos años, dices tú, hay que ver lo que ha cambiado esto, en dos años solamente, y antes a lo mejor, no lo veas tú evolucionar, lo veas evolucionar, cada vez, mucho más lentamente, mucho más lento, de lo que evoluciona, ahora es que, como todo, tenemos mucha más información, todo vuela, cada vez, digamos, estamos entrando de más cosas, tenemos más noticias de hermandades, de otros sitios, de otras semanas santas distintas, queremos también, copiar, digamos, esas cosas, también, que a lo mejor, también me lleva a entendimiento, de nosotros mismos, cuando realmente, si nosotros tenemos algo bueno, porque vamos a tener que cambiar, por algo, que estamos viendo, que va bien, que va bien, para que cambiar algo que va bien, exactamente, por esto, bueno pues, vamos a poner, el punto y final, a la papeleta de sitio, esta semana, bueno pues, darle las gracias, a Lucas, a Cristóbal, y a José, por estar con nosotros, y bueno, nos vemos, en los próximos programas, para hablar de otro semana. Bueno, y esto ha sido, todo lo que ha dado, las Chicotas, de esta semana, Ramón, que vamos a preparar, para la próxima. Lo dejaremos en el aire, pero viajaremos, de nuevo en el tiempo, nos iremos, a 1996, una mañana, de Sábado Santo. 1996, mañana, de Sábado Santo. Mira, para los nostálgicos, vayan pensando en ese año, a ver qué, qué ocurrió, y bueno, nosotros, como he dicho, nos despedimos, nos vemos, el próximo miércoles, si se han pedido la Chicotas, pueden verlo, durante el fin de semana, si no, ya nos vemos el próximo miércoles. de Sábado Santo. de Sábado Santo. de Sábado Santo.